Hola que tal amigos sean bienvenidos a androdeyana. En este video les enseñare a como quitar los anuncios en la aplicacion burbujas de whatsapp, si aun no la tienes te recomiendo que veas el video anterior de mi canal. Primero que todo debes ser usuario goop, segundo debes tener instalado luchiparches en tu movil, si aun no lo tienes, los links estan en la descripcion. Como hemos visto la aplicacion esta plagada de anuncios, los podremos quitar emulando una compra dentro de la misma. Abriremos luchiparchet y buscaremos whatsbubles y la elegimos. Luego tocamos en abrir menú de parches, despues presionamos, parche de soporte para emulacion y nav. Luego presionamos aplicar y esperamos unos minutos. Despues de esperar abriremos whatsbubble, presionamos en donar, luego otra vez donar. Aqui se abrirá una ventana de luchiparchet, elegiremos guardar compra, despues de esto ya esta emulada la compra, y como ven podremos disfrutar de la aplicacion sin anuncios. Bueno amigos espero que les sirva, suscríbete a mi canal manito arriba y hasta la proxima. Gracias por ver el video.